...capacidad de resolver los problemas inmediatos de la gente, va a ser pura de mago. Que ahora Humana les ha dicho que se vayan a Puno. A ver, quiero verlos cuando vayan a Puno. Ni siquiera lo ve por el lado positivo, de un lado simbólico de efectivamente, digamos, de la experiencia de acercarse al congresista para poder trabajar por ellos. Porque los siqueños están contentos. Bueno, sin duda, claro. Obviamente, y cualquier pueblo del Perú, si tú le dices, va a venir el presidente de la República, que está contento, va a venir el presidente, todo. Ahí hay valor. Entonces, digamos, quiero sacar lo bueno de todo esto. Pero digo, lo que va a ocurrir después es que, como digo, se van a generar expectativas y esas expectativas no van a ser satisfechas. Entonces, claro, es una cosa que les da réditos políticos inmediatamente, una semana, dos semanas. Pero en dos meses las cosas van a estar peor. Además que no pueden hacerlo constantemente. Movilizar a toda esta caterva de gente que van con seguridad, con asistentes, secretarias. Imagínate, en todos los lugares del país es costosísimo, ¿no? Lo veo pesimista. A 30 días, un poco más, del comienzo del gobierno del presidente Humala. Bueno, yo tengo muy malas expectativas sobre este gobierno, pero en fin. ¿Ningún beneficio de la duda? ¿Ninguno? No, yo creo que va a ser un mal gobierno. Pero en fin, ojalá que me equivoque. Vamos a ver. Gracias por haber estado aquí.